Estamos en estos momentos, después de haber inaugurado esta exposición que se llama Revelando el Movimiento, que reúne la obra de varios fotógrafos que a lo largo del tiempo han asistido al Festival Internacional de Danza entre Fronteras y han tomado fotografías de las presentaciones. Y esta exposición, precisamente hoy 29 de abril, en el Día Internacional de la Danza, la inauguramos como homenaje a la celebración y además a quienes nos muestran el arte con los cuerpos en movimiento a través de algo que es muy difícil, como es captar este movimiento en fotografía. Tenemos aquí una exposición de siete fotógrafos bajacalifornianos que nos muestran diferentes aspectos de grupos y de cuerpos danzantes. Y es una exposición que va muy a tono con lo que estamos festejando como contexto, que es este gran festival híbrido en modalidad virtual y con esta presentación de un performance que va a haber al rato. Y la única presentación que va a ser en vivo, presencial, con el grupo Sin Luna Danza Punk de aquí de la UABC. Les quiero invitar a que se acerquen a la página de Cultura UABC en Facebook y próximamente a nuestra página web, que también va a ser Cultura UABC, donde van a poder estar informándose de los eventos, van a poder participar de eventos virtuales, de eventos en línea que continuamente estamos teniendo, porque nosotros no nos detenemos, la UABC no se detiene, nosotros tampoco, y seguimos organizando eventos que, aunque sean a través de internet, lo que pretenden es precisamente extender estos beneficios que da la cultura a nuestro desarrollo humano, tan necesario en estos momentos en que estamos todavía algo encerrados.